Si un cineasta, de verdad, un buen cineasta agarra esta historia, desde que empieza, desde que a Jonas le detectan el problema grave, desde que el club, tengo entendido, Gastón, vos me corregirás, no le paga el tratamiento, tiene una actitud indolente con un jugador del plantel. Para el Newcastle fue un problema. Él podría, en este retorno, haber jugado a media máquina, haberles devuelto con la misma actitud, tal, me voy a ir a otro lado. Y se rompe el alma. El recorrido de Jonas, desde que volvió a Inglaterra a jugar, hasta lo de ayer, fue en cualquier estadio donde le tocara jugar, recibir la ovación del público, por más que no fueran de su equipo. De los dos lados. De por sí la vuelta al fútbol profesional y al fútbol de élite, ya de por sí era una proeza. Coronarlo así, con un gol propio, en un puesto que la tuvo que pelear también. Que más, se desplantó al técnico la última semana. Salvando a su equipo de irse al descenso, es de Hollywood. La propia Maglity está en este informe. Bien contada es la historia de un hombre que podría ser una gran película. Y tu historia, que no es la de un hombre común, merece ser contada. Vamos a hablar de este superhéroe del fútbol. En realidad es un tipo héroe de la vida. Y finalmente, Jonás Gutiérrez salvó a su equipo. 50.000 personas aplaudiéndolo de pie. Hablo de un nene que comenzó a correr tras superar una parálisis. Y corrió tanto que lo bautizaron el galgo. Jonás Gutiérrez marcó el gol de la victoria para el Newcastle. Que de esta manera se salvó del descenso en la última fecha. Este chico creció, se convirtió en un futbolista de élite. Y tuvo que superar esa enfermedad que la gente no quiere ni nombrar. Y no fue una vez. Fueron dos. Vuelvo a llamar al médico del club y me dice, veá, tenemos que ir a ver a un oncólogo. En ese momento no entendía lo que me querían decir. Hasta que en un momento yo le digo, sí, lo que justamente quería decir que era un cáncer. Fui llorando, como no entendía. En ese momento uno no cae, ¿no? Porque él está pasando a uno eso. Lejos de casa, muy lejos, su equipo le dio la espalda. En su peor momento. Pero Jonás logró reponerse y hace poco volvió a jugar. Creo que el fuego sagrado de Jonás es la constancia de no dejarse avasallar por lo que te está tocando vivir en ese momento. Y tener la idea clara de que querés llegar. Porque yo creo que los pensamientos son acciones. Tal fue su constancia que ayer en la cancha se vistió de héroe. Anotó uno de los goles en la victoria de su equipo, faltando cinco minutos para el cierre del partido. Lo que implicó el alivio para las urracas, como le dicen a este importante club de Inglaterra. Jonás Gutiérrez. La locura de los hinchas. Pensar que cuando volvió recuperado a Inglaterra para reincorporarse a su equipo, tuvo que escuchar un frío. Buscate club. Pero nunca se desmoronó. Siguió para adelante. Yo llego mediados de noviembre y principio, mediados de diciembre, el técnico me dice que me busque club. Que era lo mejor. Yo entiendo muchas cosas del fútbol, que para los dirigentes es un negocio. Está claro, ellos vengan por los intereses del club. Pero creo que en una situación así se tienen que valorar otras cosas. Y más si uno ve que yo venía por ahí jugando en los cinco años anteriores, antes de tener este problema, venía jugando siempre. Este hombre apoyado por los hinchas, abandonado por los dirigentes, el galgo Jonás, corrió la página, corrió la historia, corrió la palabra ejemplo y dejó la palabra superación. Para forjar el día más emocionante de la historia del Newcastle. Para ser honesto, un poco de años no sabía si estaría capaz de jugar fútbol en un juego. Estoy aquí, estoy aquí, disfruto de jugar fútbol. Es una segunda oportunidad en mi vida, así que estoy muy orgulloso de estar aquí, en este estadio hoy. Hay una imagen, que es la del Topollillo, que es su famosa Riquelme, en aquel festejo dedicado a Mauricio Macri. Y ahí está, mirad, ahí tenés la foto, en una clara, clara señal de estar dedicado a quienes en el Newcastle en algún momento no lo quisieron. En medio de una confusión generalizada, hay una historia de las buenas buenas para llorar, pero de alegría grande, Jonás. Jonás que peleó y venció al cáncer, que tuvo una historia que ha servido de estímulo para mucha gente y que además tiene el condimento de su amor. En el partido más difícil que me tocó jugar, como fue la quimioterapia, conocí a una mujer con la cual estoy enamorado, que me hace muy feliz y que se puso a mi lado como una leona. Entonces, soy un agradecido de todas las cosas que me pasó. Bien, Ale, que se prestó esta tarde a grabar este informe con Marito. También en ese momento conmovedor, se dio el gusto de hacer catarsis y putear a uno que se lo tiene bien merecido. Al dueño del equipo, que además es dueño de otro equipo en Escocia, el Glasgow Rangers. Que solo ve el negocio. Claro, ve el negocio y que Jonás termina jugando, además de porque juega bien, porque medio equipo se fue. Cuando el Newcastle empezó a bajar, a perder un partido detrás de otro, la mitad del equipo huyó desfavorido. Dijo, yo acá no me quedo volviendo a dar cundiéndose. ¿Qué cara le habrá puesto? ¿Le habrá pedido disculpas a este hombre? Es un número. Bueno, felicidades, Jonás y Ale. Está bien. Gracias.